3 horas 45 minutos, retornamos con las informaciones y se tiene prevista la exportación de carne de res a China a partir del mes de agosto. De hecho, una reunión está prevista para este domingo para ultimar los detalles sobre este tema. El presidente Evo Morales informó que Bolivia se puso a la meta de exportar la primera tonelada de carne de res hasta finales de agosto de esta gestión, por lo que se anunció que el domingo 30 de junio se reunirá con el sector ganadero del departamento de Santa Cruz para ver los preparativos que realizan los productores con la finalidad de iniciar las ventas al mercado asiático. El presidente agregó que en la noche del miércoles se reunió con el embajador de China en Bolivia, Liang Yu, con quien conversó sobre las metas para la exportación del alimento y la planificación de la logística comercial como el transporte, los controles técnicos, las empresas, entre otros aspectos. Importante mencionar que el pasado 14 de junio el gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Fegasa Cruz, Javier Landívar explicaba que China habilitó a las empresas frigoríficas BFC, Frigor y Fridosa, todas en Santa Cruz y la única de primera categoría para exportar carne boliviana al mercado del país asiático. El sector espera vender entre 20.000 y 40.000 toneladas de carne de res por año a China.